Colores comestibles. Mira, aprende, come. Escrito por Jennifer Vogel-Bass. Gracias a HMH por permitirme leer este libro a mis estudiantes. Las zanahorias son anaranjadas. Zanahoria emperador. También son moradas. Zanahoria morada. Mira qué otras cosas pueden ser moradas. Espárrago morado. Uvas crimson sin semilla. Frambuesas púrpuras. Coliflor grafiti. Tomate morado xeroqui. Guisantes de piel morada. Maíz morado. Brócoli siciliano violeta. Versa rizada morada. Repollo morado. Pimiento morado. Guisantes de vaina azul. Albaricoque negro. Las ciruelas son moradas. Ciruela italiana. También son rojas. Ciruela santa rosa. Mira qué otras cosas pueden ser rojas. Fresa belleza de Ozark. Pera barless roja. Frambuesas rojas. Manzana Cortland. Sandía. Naranja sanguina. Maíz rojo rubí. Damasco rojo. Cerezas vin. Papa roja. Adirondad. Plátanos rojos. Zaca. Pimiento rojo. Zanahoria atómica roja. Los tomates son rojos. Tomate gesante. También son verdes. Tomate cebra verde. Mira qué otras cosas pueden ser verdes. Guisantes dulces. Berenjena larga verde de Luisiana. Pera barlet. Brocoli calabrés. Manzana de Granny Smith. Repollo de napa. Lima mexicana. Frijoles verdes. Zucchini partenón. Ciruela verde Claudia. Espárrago supremo Jersey. Pimiento verde. Col dinosaurio. Coliflor verde. Uvas Thompson sin semilla. Los pepinos son verdes. Pepino generally. También son amarillos. Pepino amarillo. Mira qué otras cosas pueden ser amarillas. Cereza Rainier. Frambuesas amarillas. Guisante capuchino amarillo. Berenjena tailandesa amarilla. Cidra mano de Buda. Pera asiática. Pimiento amarillo. Zanahoria Yellowstone. Plátanos manzano. Ciruela shiro. Coliflor cheddar. Papa amarilla yucón. Tomate amarillo. Calabacín amarillo. Frijoles de vaina amarilla. Turazno paraguayo. Sandía amarilla. El maíz es amarillo. Maíz bicolor. También es azul. Maíz azul jade. Mira qué otras cosas pueden ser azules. Papa azul adirondack. Uvas concord. Zapallo azul. Tiruela azul. Calabaza azul Queensland. Arándanos jersey. Papa azul rusa. Algunas frutas y verduras pueden ser negras. Moras negras. Ciruela negra. Uvas negras. Berenjena negra. Teresa negra tártara. Grosellas negras. Frijoles calipso. Rábano negro español. Algunas pueden ser blancas. Zanahoria blanca nieves. Calabaza blanca. Tomate blanco. Calabacín largo blanco. Berenjena gretel. Papá roja. Pepino huevo de dragón. Espárragos blancos. Melón de Japón. Coliflor blanca. Es un arcoiris de colores comestibles. Es un arcoiris de colores comestibles. Marc y erfahren. Be close with it. Tragando. Ellul lie. anni lies. Gracias.